pasar. ¿Cuál fue el mejor concierto que tú has ido? ¿O sabes qué mejor aún? ¿Cuál ha sido? Tengo uno bueno que fui hace poco al concierto. ¿A ti te gusta Rake? No. No sabes quién es. ¿No sabes quién es Rake? No. ¿Ustedes aquí no saben quién es Rake? Bueno, es que en Venezuela es que en Venezuela... Pero me suena. Se supone que sepa. ¿Sabes? ¿Te han tenido nada más? ¿No? No. Es que yo de verdad soy medio poser. Que vida es la mía. Bueno, es como unas canciones como para llorar, pero fui al concierto de Rake en México y estuvo durísimo. ¿Y por qué? ¿Qué hace un concierto durísimo? Yo siento que cuando supera tus expectativas y aunque no te sepas todas las canciones tripeas todo el show. Yo siento que eso es un show excelente. Vi hace poco también en Las Vegas el show de la Ghetto. Ajá. Y me sorprendió. Yo nunca lo había visto en vivo y amé su show. Él es un animal. Es un animal en tarima. Yo de verdad que me quité el sombrero de principio a fin de su concierto. Yo no paré de gritar. ¿Tú no tienes canciones con él? No tengo, pero yo quisiera tener... Yo quisiera tener canciones con mi rato. Se escucharían cabrones. ¿Te acuerdan? ¿Te acuerdan?